Música Bienvenidos a CEPTV. Hoy vamos a hablar de energía. Está claro que el mundo debe caminar hacia energías renovables. Chile ha hecho importantes esfuerzos en esta materia, pero todavía queda mucho por avanzar. Una contribución en este sentido es el libro que acaba de editar Andrés Hernando, que se llama Energías renovables en Chile. Hace una inserción eficiente en la matriz eléctrica. Andrés, ¿cómo calificarías tú los avances que se han hecho en esta materia, en políticas que apunten a aumentar el uso de energías renovables en Chile? Bueno, se ha hecho bastante. Se ha avanzado en líneas generales en proveer un marco que hace atractivo para las empresas que trabajan con energías renovables poder entrar, poder básicamente ofertar. Nuestro sistema de distribución eléctrica, de entrega final de energía a los consumidores, se basa en un sistema de licitaciones. Entonces el hecho de permitirle a estas unidades renovables que tienen ofertas relativamente volátiles que oferten solamente en ciertos horarios, por ejemplo, que oferten bajo ciertas condiciones especiales, que oferten con proyectos, no con instalaciones, de modo tal que tengan hasta tres, incluso cinco años para desarrollarlo. Todo eso les ha dado espacio, digamos, a entrar. Y lo han hecho, y lo han hecho con bastante entusiasmo. Ahora, hay que entender que lo que tenemos ahora, hoy en día, ¿cierto? Este gráfico que se ve bien espectacular de la penetración de energía, en realidad lo que tenemos ahí son el número de proyectos aprobados, o de proyectos estudiados, no necesariamente el número de proyectos ejecutados. Los proyectos ejecutados vienen mucho más lentos porque se demoran mucho más en verificarse las inversiones. Entonces, se ve expectante, pero todavía no es algo que podamos estar tan seguros, digamos, de que va a ser nuestro, de que no es obviamente nuestro futuro. O sea, hay que ver cómo se instala esto, pero se ve muy prometedor. Pero se han ido introduciendo cambios importantes en el uso de energías renovables, entiendo yo, de acuerdo a las metas que habían fijado. O sea, claro, o sea, si se verifican todos los proyectos, si se hacen las inversiones que están comprometidas, deberíamos llegar por sobra a las metas que se habían planificado originalmente. Esto debe llegar al 20% de generación renovable hacia el año 2020, lo vamos a cumplir con creces, etcétera, etcétera. O sea, todo eso se va a cumplir en la medida en que se cumplan con los planes de inversiones que se están realizando. Y además este fuerte desarrollo de las energías renovables tiene que ver también con los avances tecnológicos que se han producido en términos de los mecanismos o modos de... Por supuesto, o sea, hace 15 años atrás nadie pensaba que íbamos a tener las eficiencias que tenemos hoy día en los paneles solares, por ejemplo. Nadie pensaba que íbamos a que el desarrollo de la concentración solar iba a ser tan rápido. Sin lugar a dudas los saltos tecnológicos hacen que hoy día, por ejemplo, uno con un dólar compra 255 veces más capacidad eléctrica de generación fotovoltaica la que compraba hace 30 años atrás. Entonces eso obviamente ha hecho que esto se vuelve en estas tecnologías que todo el mundo decía, sí, podría ser, pero van a ser muy caras, realmente se vuelven competitivas. Y eso incentiva obviamente el hecho de que los privados quieran invertir en ellas. ¿Y qué desafío nos impone como país el hecho de... o la necesidad de desarrollar o de sustituir el tema de las emisiones de carbono? Lo que pasa es que fundamentalmente el sistema eléctrico no está preparado, no está pensado para responder rápidamente a cambios muy volátiles, cambios muy rápidos. ¿Qué es lo que pasa con esto? Básicamente el sistema eléctrico es una máquina muy grande que tiene muchas centrales que están generando, que son como piezas en una rueda que está girando y hay que mantenerlas a todas sincronizadas, todas tienen que girar a la misma velocidad. Y cuando entra o sale carga, digamos, cuando se salen centrales que dejan de producir porque se nubló o porque dejó de soplar el viento, básicamente esto tiende a hacer que el sistema gire más lento. Y eso es un problema, entonces tenemos que recuperar esa energía rápidamente. O sea, en el fondo tienen que haber centrales que entren a suplir eso. Porque lo contrario, básicamente todos los motores eléctricos empiezan a fallar. Todos los motores eléctricos están conectados a la red, si la red se desincroniza empiezan a fallar. Entonces eso puede ser tremendo. Entonces para evitar eso, básicamente tenemos que tener una capacidad de responder en minutos a estas salidas. Y eso es algo que el sistema eléctrico no ha estado preparado para hacer porque típicamente las centrales que operamos, las centrales hidráulicas que tienen una cantidad de agua bastante fija, centrales térmicas que están usando combustible y mientras tengan combustible van a seguir usándolo, que están además a una temperatura constante de funcionamiento. Entonces, básicamente ahora entran estas otras centrales que tienen esta particularidad, ¿cierto? que en cierto momento pueden bajar significativamente su capacidad de producción. Y en ese caso las otras tienen que estar disponibles para responder. Y en el fondo la forma en que nos arreglemos para que esas empresas, para que las otras respondan y respondan, vamos a tener que pagarles por esa rápida respuesta, es algo que todavía está, es más complejo y tenemos que resolver bien. Y en ese sentido ustedes hacen una serie de propuestas en el libro. ¿Cuáles son las propuestas más relevantes, digamos, de modo de poder asegurar estos suministros? Nuestra propuesta más relevante es que básicamente deberíamos desarrollar un mercado en el cual uno financia o paga por el servicio adicional, los servicios complementarios que corresponden básicamente a los que te proveen de estabilidad de frecuencia, estabilidad de voltaje. Básicamente eso lo pueden hacer solo centrales que pueden cambiar su producción muy rápido, que son las hidráulicas mientras tengan agua y son fundamentalmente las de gas y las de diésel. Si se desfase demasiado alto, algunas centrales por protegerse ellas para no quemarse se empiezan a salir y eso pasa con la falta del sistema. Entonces para evitar eso necesitamos tener estas centrales que nos proveen de estos seguros y esas centrales hay que pagarles por proveer el seguro. Entonces hay que desarrollar un mercado para hacer eso. ¿Y eso implicaría el establecimiento, la creación de estos seguros? ¿Implicaría un aumento en los costos de la energía para la gente común y corriente? El costo ya está, hay que entender que básicamente el costo aquí lo introduce la central variable, de oferta variable, y a esa central la ley la protege, le dice nosotros no le vamos a cobrar a usted el gasto de regularizarlo. Entonces cuando una central fotovoltaica se nubla y deja de producir, básicamente nosotros no le cobramos a él el costo que nos impone porque tenemos que pagarle a otro por proveer esa energía. ¿Cuándo de alguna manera estará el país en condiciones de cumplir sus compromisos en términos de reducción de emisiones de carbono? ¿Y cómo va avanzando esto, digamos? ¿Qué planes hay? ¿Qué fechas hay? Los compromisos están, el compromiso 2020 se va a cumplir, tenemos un compromiso de la agenda de energía 2050 de tratar de llegar a un 65% de generación renovable y yo creo que también se va a cumplir. El punto es, digamos, que este ímpetu que tenemos hoy día se mantenga y la forma de mantenerlo es asegurarnos que la institucionalidad esté en condiciones de lidiar con él. ¿Y tú eres optimista o pesimista? Yo en este tema soy muy optimista, yo soy muy optimista, yo creo que tenemos un futuro muy brillante por delante y que Chile tiene todas las condiciones para no solo funcionar muy bien, digamos, sino que además se convertirse en un gran laboratorio de investigación en tecnología de este tipo. Muchas gracias Andrés. Para profundizar en este tema yo los invito a leer este libro que ya está en librería y que también se puede encontrar aquí en el CEP. El nombre del libro se llama Energías Renovables en Chile hacia una inserción eficiente en la matriz eléctrica. Y nos encontramos en una próxima oportunidad en otra entrevista de CEP TV. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!